¿Qué tal, caballeros? A entrenar, ¿sí? Vamos a dedicarle algo de tiempo a nuestro juego en conjunto. Lean el movimiento de su objetivo. Hagan el pase con un propósito. ¡Vamos! 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 Podría estar más igualado! ¡Vamos! 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 Tocando muy bien las pelotas se habían juntado de manera espectacular! Se juega el fútbol con las manos ahora Pedro bien Alex Hunter Juega el balón de vuelta dicen por ahí que el mayor de los riesgos es no arriesgar en los últimos minutos quien asume el mayor de los riesgos Marito empezamos a manchar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos como le sale Podrá inclinar la banda Mira el frenteoso Seguimos empatado Mario Y a quien le dan las gracias A este enorme arquero No le tienen que dar las gracias Tienen que hacerle un monumento Si no fuera por el arquero El resultado sería diferente Como robarle un caramelo a un niño Y la devolución a su compañero Este Jared Walker Que se va acercando al área rival Buen disparo Ha tapado esa pelota Es Hunter quien tiene la pelota Havert Northweight Alex Hunter Muy buena tapada de este arquero Hoy no Y ahí está el árbitro Decretando el final Este 1 a 1 Hoy el fútbol no le dio premio Aquel que más insistió Contra el arco rival Marito Y fíjate que hubo disparos Podrán inclinar la banda ¿Cómo se ve? No es tan serio Aplica hielo Lo vendaré y comenzaremos con un ultrasonido mañana Si estás tranquilo un par de días Trabajaremos en el gimnasio Pudo haber sido peor Gracias Lo mejor que nos daban a nosotros Era una esponja fría Eso es lo que pasa Cuando corres por ahí como un loco Alex Tienes que correr con inteligencia Entendido Lo que más se ve ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!